Patricio Parodi recibió a Gustoso la invitación de Esto es Guerra a Panamá, oportunidad perfecta para conocer en persona a su amiguita virtual, la modelo Génesis Arjona. El guerrero publicó en sus redes sociales todos los pormenores de su visita, de luz a la camiseta del equipo que defenderá en estos días. Así fue la presentación de Patricio al comentado reality, donde no perdió tiempo para jugar con la joven modelo. Sus labios estuvieron muy cerca. ¿Qué opina Flavia Laos sobre el viajecito de Parodi? La rubia intenta mostrarse tranquila. Es más, confiesa que recibió una llamada desde el país caribeño, donde le consultaron qué tipo de relación mantiene con el guerrero. Bueno, es un chico soltero, como ya lo dije anteriormente, y él tiene derecho a disfrutar de su soltería. De hecho, tiene una amiga también, ¿no?, que se le conoció por Instagram. ¿Tú sabías de esta amiguita? Bueno, me enteré, en verdad, por la prensa. Pero sí, he visto el reality, más me llamaron del reality. Bien, no reality, sí. Me hicieron hablar y estaba, casi me chocó, estaba manejando. Me hicieron hablar en el reality. ¿Qué te han dicho? ¿Te han preguntado, digamos, cuál es tu? Me hicieron saludar a Patricio y a decir qué opinaba, que creo que le entregó unas flores. Muy diplomática ella, espera que Pato disfrute sus días en Panamá. ¿Acaso le da la bendición a su nueva amistad con Génesis Arjona? Bueno, pero bueno, pues, que se diviertan, que haga su show. Que se porte bien también. Que se porte bien. Perita. ¡Vale! ¡Vale!